Este es un concierto diferente, esta vez tocamos cerca de la orilla, al este de las espumas y debajo de las palmeras. Sin público es todo muy diferente, pero eso sí, tocamos como si estuviera presente. La playa Esmeralda fue en nuestro escenario y nos salpicó de alegría, como se alegran las olas al atracar la arena. La playa Esmeralda fue en la vida y rubina, cuando te miro y no me mira, y no nos quita la aspirina, es un amor que contamina.